No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue Porque cultivo la hierba Es que sembrando maíz Ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Y no me paso de hilo Doreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Traigo una cinta opacada Una espadra muy bonita Jamás se la enseñó a nadie Solo si se necesita Si al chicharrón le hace el ruido Luego la muerte vomita A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones A veces traigo a los narcos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturno Algunas noches me duermo Una rayota de ameto A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto norteño